Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video de PSAINT y de Pseudocódigo vamos a ver cómo trabajar con la estructura SEGUN ¿Sí? Con la estructura también conocida como CASE o IF CASE en otros lenguajes de programación También se la conoce como SWITCH En este caso, en PSAINT la vamos a trabajar como SEGUN, que la tenemos aquí ¿Sí? ¿Para qué sirvo esta estructura? Cuando ustedes tienen estructuras condicionales, la clásica que venimos usando ahora es el IF ¿Sí? Que era acá, el SI entonces Tienen dos posibles caminos, ¿sí? El SI o el NO, nada más, ¿sí? Como lo muestra el gráfico Pero ¿qué pasa si una variable tiene que adoptar más de dos valores posibles? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la variable TEMPERATURA La temperatura no necesariamente siempre es frío o calor Puede ser frío, calor, templado, muy frío, muy caluroso, ¿sí? Helado, puede haber muchísimos valores posibles Y por ejemplo, a ver, las notas No necesariamente siempre hay dos posibles notas Podemos decir que un 10 es excelente Un 8 o un 9 están muy bien Un 6 o un 7 están bien ¿Sí? Un 5 regular Puede haber diferentes valores Entonces, cuando una variable adopta diferentes tipos de valores Vamos a utilizar una estructura de SEGUN Vamos a poner un ejemplo básico y bien sencillo para ver este ejemplo Un programa en donde supongamos que hay una empresa Que sus empleados pueden trabajar a la mañana, a la tarde o a la noche Depende del turno en que trabajan Van o no a recibir un extra en su sueldo, un plus ¿Sí? A ver, vamos a plantear el ejercicio A ver, por ejemplo Ejemplo de SEGUN Vamos a ponerle el nombre al algoritmo Y vamos a definir las variables Antes que nada, siempre recuerden definir las variables A ver, primero Si tenemos un programa que nos piden Hay diferentes turnos en el que se trabaja Mañana, tarde o noche Hay una variable que vamos a tener que definir Que podemos decirle turno ¿Qué tipo de variable va a ser? ¿Va a contener números? No Va a contener palabras Como puede ser mañana, tarde o noche Entonces la vamos a definir como cadena ¿Sí? Que es cuando una variable contiene palabras O una expresión alfanumérica Bien Después, ¿qué otro tipo de variable vamos a utilizar? Necesitamos, para calcular el sueldo por día de una persona Necesitamos saber cuántas horas por día trabaja, por ejemplo Cuánto cobra por hora ¿Sí? Entonces podemos definir A ver, sueldo por hora Coma Horas que trabaja por día Y el sueldo total ¿Sí? A ver Esto lo podemos calcular ¿Sí? Como Entero Tengan en cuenta que hay veces que es conveniente utilizar como real Para cubrir Tanto la parte de números enteros como los números con coma ¿Sí? Yo en este caso lo pongo como entero Pero podría ser válido que yo lo ponga como real ¿Sí? Aunque tengan en cuenta que horas Para expresarla como real no tiene sentido ¿Sí? Porque uno generalmente no dice 1,08 horas ¿Sí? Es una expresión rara Así que En estos casos siempre hay que pensar Para una cuestión de coherencia del código Que asignarle a una variable ¿Qué tipo de dato va a contener? ¿Sí? En este caso lo dejamos como entero Bien Ya tenemos las variables definidas Ahora vamos a preguntarnos Primero con un escribir Le vamos a pedir a la persona que ejecuta nuestro programa El turno Ingrese en qué turno Trabaja ¿Sí? Luego vamos con el leer A pedirle que ingrese el valor de esa variable Por ejemplo Con la variable turno Que le habíamos creado antes Bien Y luego Vamos a plantearnos con el según ¿Qué hacer según el turno en el que trabaja? Bien Fíjense que el según abre esta estructura Donde dice acá variable numérica Vamos a colocar la variable que nosotros queremos evaluar Qué tipo de valor toma ¿Cuál era la variable que íbamos a evaluar? Era turno ¿Sí? Que la habíamos declarado aquí arriba Como cadena porque era un texto Bien ¿Qué turno puede ser? ¿Cuál sería la primera opción? Turno Mañana Bien Y acá una cosa muy importante Tengan en cuenta que cuando están evaluando En un según Una opción posible de esa variable Y que sea texto Va a ir entre comillas ¿Sí? Si fuera una variable de tipo real o entera Va a ir directamente escrita Al lado de los dos puntos Sin comillas ¿Sí? Esto es la etiqueta ¿Qué va a hacer el según Si detecta que la variable turno Adopta el valor de mañana? Va a hacer todo lo que le pongamos aquí ¿Qué va a hacer si el turno era tarde? Acá vamos a corregirlo Tarde ¿Y qué va a hacer si el turno era noche? ¿Sí? Entre cada etiqueta Ustedes pueden poner la cantidad de acciones Que se les ocurra ¿Sí? No es que es solo una línea Bien Vamos ahora acá Vamos a colocar un escribir Para pedirle al usuario Que ingrese Por ejemplo Las horas trabajadas ¿No? Por ejemplo ¿Sí? Entonces aquí un leer Para pedir que ingrese La cantidad de horas trabajadas Por ejemplo Vamos a poner aquí La variable horas Luego Otro escribir Para que me diga El usuario Que esté ejecutando el programa Cuánto cobra por hora ¿Cuánto cobra por hora? ¿Sí? Y el leer De la otra variable Que sería Sueldo por hora ¿Sí? Bien Perfecto Acá lo único que tenemos que hacer es A la variable sueldo total Le vamos a asignar el cálculo Entonces Sueldo total Vamos a decirle Que vale ¿Cuánto? Horas Por Horas trabajadas Horas trabajadas Perdón Horas trabajadas No era el nombre de nuestro variable Era sueldo por hora ¿Sí? Sueldo por hora Bien Ahora Hago una pregunta Si nosotros habíamos dicho Al principio del programa Que la idea era Que dependiendo en el turno Que trabajaba Iba a tener un plus salarial Esto que yo calculé acá Eres el básico Es el sueldo básico Por un cálculo muy lineal Ahora Si trabaja la mañana Supongamos que no va a tener un extra En su sueldo No cobra nada más Que el sueldo básico Pero si trabaja la tarde Va a cobrar un 20% extra Por ejemplo Entonces Este código Yo ya lo puedo copiar Con control C Pegarlo aquí Y decir Que del sueldo básico Que iba a tener acá En esta línea Se le va a incrementar un 20% Entonces Por 1.2 ¿Sí? Si fuera un 40% de aumento Sería por 1.4 ¿Sí? Si fuera un 75% Por 1.75 ¿Sí? Y tengan en cuenta Que si en algún momento Se les pide un descuento En vez de 1.2 Y lo que fuera de aumento Va a ser Lo que ustedes quieren calcular De descuento Se lo restan a 1 Que es el entero Y ahí le va a quedar Por cuánto tienen que multiplicar Por ejemplo Si yo les digo Que quiero calcular Cuánto le va a quedar Cuánto alguien tiene que pagar Por un producto Con un 20% de descuento Van a multiplicar por 0.8 ¿Por qué? Por 0.8 Porque es lo que queda Después de al entero Que es 1 Restarle lo que va a haber de descuento Que era 0.20 ¿Sí? Bien Ahora Esto yo lo puedo volver a copiar Y acá lo pego Recuerden que Si acá lo puedo modificar Y si trabaja a la noche Supongamos que tiene un 45% de aumento Entonces por 1.45 De otro modo Escribir Simplemente acá podemos poner Turno inexistente ¿Por qué? Tengan en cuenta que Si el usuario ingresa mañana El programa va a ejecutar esto ¿Sí? Lo que está dentro de la etiqueta mañana Si el usuario ingresa que trabaja en el turno tarde Va a ejecutar todo esto Y si el usuario ingresa que trabaja en el turno noche Va a hacer todo esto ¿Sí? Pero ¿Qué pasa si El usuario se equivoca y pone En vez de mañana pone Vespertino Y no existe ¿Sí? No hay ninguna etiqueta que diga Vespertino Tengan en cuenta que Ustedes si quieren pueden escribir 5, 6, 20 etiquetas Por defecto son 3 Pero pueden escribir la cantidad de etiquetas que quieren Siempre con este formato Nombre de la etiqueta Y los dos puntos ¿Sí? Siempre respetando ese formato Pero si lo que ingresa el usuario No hay ninguna etiqueta Entonces La estructura del según se va a ir a esta parte A de otro modo Si no existe lo que ingresó el usuario Como etiqueta Va a ejecutar lo que pongamos aquí debajo ¿Sí? ¿Está claro? Esperemos que me estén diciendo que sí del otro lado Bien Ahora vamos a probar el programa Por ejemplo Vamos a colocar que el usuario Trabaja en el turno mañana Me dice Ingrese la cantidad de horas trabajadas Supongamos que trabaja 5 horas Y que cobra 10 pesos por hora ¿Sí? Acá me hizo algo más ¿Me indicó cuánto va a cobrar? No Ahora Quiero que miren el código Pausen el video si quieren Y me digan por qué No me está mostrando nada A ver Si alguien estaba pensando Que falta ingresar un escribir Están pensando correctamente Después de haber hecho la asignación Acá de la variable sueldo total ¿Sí? Yo acá dentro de esta variable Tengo cuánto va a cobrar el empleado Pero nunca estoy mostrándola Por lo tanto Escribir Su sueldo diario Será Coma Para acá indicarle que viene Otro tipo de parámetro Que en este caso va a ser una variable Sueldo total ¿Sí? Bien Y acá esta línea La podemos copiar Y pegar Debajo ¿Sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente Y fíjense que ahora Si yo digo mañana Cinco horas Diez Su sueldo diario será cincuenta Si lo que deseamos hacer más Perfecto Podemos aquí Colocarle un símbolo pesos ¿Sí? Para que sea más prolijo Y aparezca Con una elegibilidad Un poco más apropiada ¿Sí? Bien Ahora Este tipo de programas Dentro de De cada etiqueta Del SEGUM Ustedes recuerden que pueden colocar Cualquier tipo de otra Estructura Pueden colocar Un sí entonces Si quisieran ¿Sí? Por ejemplo Yo puedo plantear acá Un sí entonces Que diga Si Sueldo total Es mayor A 500 Puedo hacer que Me muestre Por ejemplo Este escribir Yo lo puedo mover Lo puedo colocar aquí Y que me diga Su sueldo diario Es muy bueno Y será De tanto ¿Sí? Pero si el sueldo total No es Mayor a 500 Vamos a poner aquí Que diga Muy malo ¿Sí? Esto Esto Es exactamente Igual Que ustedes Lo escribieron En el algoritmo principal De hecho Esto pertenece Al algoritmo principal Pero Es lo mismo Que lo escribieran Fuera del SEGUM ¿Sí? Es la misma lógica Dentro de cada etiqueta Del SEGUM Pueden escribir La estructura De todas las que tiene PSEIN Que ustedes quieran ¿Sí? Como en este caso Por ejemplo A ver Probémoslo Turno mañana Ingrese las horas trabajadas Vamos a ponerle 5 Y 10 Como hicimos antes Su sueldo diario Es muy malo Y será de 50 pesos ¿Por qué? Porque verificó Acá en este Sí entonces Y como no se cumplió Esta condición Me mandó al SINO ¿Sí? Bien Esto es un ejemplo Para que vean Que se pueden utilizar Otras estructuras ¿Sí? Bien Vamos a dejarlo Como estaba original Sin el sí Vamos a borrar Acá esta parte Y lo dejamos Como estaba original Acá ¿Sí? Perfecto Bien Ahora Recuerden que también Estamos viendo La parte de diagramación ¿Cómo representar Un SEGUM En diagrama de flujo? Bien Vamos al draw.io Que ya lo veníamos Trabajando en clase Y lo habíamos repasado En videos anteriores Van a hacer la misma estructura Que siempre ¿Sí? Con el inicio Declarando las variables Con los rectángulos Los paralelogramos Para ingresar valores En una variable Todo esto Repásenlo Porque ya lo habíamos Trabajado en clase Y además Está en videos anteriores Yo lo único Yo lo único que les voy a indicar Es cómo plantear La estructura del SEGUM Para plantear La estructura del SEGUM Van a hacer lo siguiente Acá Dentro de draw.io Van a buscar Un triángulo Que lo tienen Puede ser Que encuentren En alguna otra categoría Un triángulo Pero van a buscar Un triángulo De este tipo ¿Sí? Y lo van a plantear En la parte Que a ustedes Les convenga Del diagrama Dentro de Aquí del triángulo Van a colocar El nombre De la variable El nombre El nombre de la variable Recuerden que Era TURNO El nombre de la variable Que utilizaba el SEGUM Así que en este caso Vamos a colocar TURNO Y luego Vamos a colocar Rectángulos Debajo del triángulo Que van a indicar Los distintos Valores Que puede ir adoptando La variable Por ejemplo Colocamos uno aquí Lo podemos copiar y pegar Copiar y pegar ¿Sí? Y yo lo que puedo acá Plantear es lo siguiente Si es mañana Si es tarde O si es noche Y según lo que responde El usuario El diagrama Va a tomar Diferentes caminos ¿Sí? Como exactamente Igual que como Lo veníamos planteando Antes ¿Sí? Ustedes Algo muy común Que cuando se trabaja Con un case Es que se empiezan A amontonar mucho Los bloques ¿Sí? Todas las estructuras En ese caso Lo que pueden hacer Es trabajar De esta forma Pueden ir estirando Las líneas ¿Sí? Por ejemplo Yo puedo ir planteando Una línea acá Ven como generé La división Y después Desde acá Fíjense que Desde cada punto Yo puedo también Ir deformando La línea ¿Sí? Y le puedo ir dando Un orden Diferente Que me permita Trabajar más cómodo Entonces Yo desde acá Puedo empezar a sacar El resto de mis bloques ¿Sí? Que puede ser incluso Un condicional ¿Sí? Otro paralelogramo Para el ingreso De una variable Como habíamos hecho Acá con este leer ¿Sí? Pero lo pueden ir Dividiendo Pero siempre respetando La lógica de un diagrama De flujo Que tiende siempre Para ir para abajo ¿Sí? Acá en este caso También Le podemos colocar Las estructuras Que corresponda ¿Sí? Y siempre recuerden Que independientemente De lo que va a ser Cada De lo que va a ser Cada opción elegida Del Según Siempre Todas estas opciones Van a tener que Concluir siempre En el fin Les voy a poner Un ejemplo Acá O sea Colocar ¿Sí? Tengan en cuenta Que siempre Todas estructuras Estas estructuras Concluyen en el fin Supongamos que yo Aquí más abajo Tengo El bloque de cierre Del algoritmo Por ejemplo Tengo aquí El fin Lo que ustedes Se van a asegurar Siempre de hacer Va a ser lo siguiente Este rombo Va a terminar Concluyendo aquí ¿Sí? Entonces Directamente Lo que van a hacer Es Ubicar Otra línea Que le desierre A cada una De las estructuras Hacia el fin ¿Sí? Ahora Lo mismo con Esta figura Con este rectángulo Y lo mismo Con esta otra figura Siempre traten De mantener Líneas rectas Eviten diagonales ¿Sí? He visto algunos ejercicios En clase Que me muestran ustedes Que hacen algo así ¿Sí? Esto Evítenlo En todo caso Lo que plantean Es la línea acá Y después le hacen Otra línea de cierre Prolija En línea recta Que la pueda unir ¿Sí? Siempre traten De mantener Eso No hagan Líneas diagonales ¿Sí? Yo acá lo estoy Haciendo apurado Como siempre les digo En videos anteriores Ustedes lo van a hacer Siempre mucho más prolijo ¿Sí? Y esta línea Bueno Les tiramos un poquito más Hasta que llegue ¿Sí? A ver Si ahí llega bien ¿Sí? Bueno Ustedes lo van a hacer Mucho más prolijo Que yo Porque van a estar Más tranquilos Y con un poco más de tiempo O al menos Eso es lo que espero ¿Sí? Se entiende la lógica Siempre igual Recuerden este if Lo dejé incompleto Pero siempre tiene que estar Unido también Con la parte del Del si Recuerden que la parte De la derecha Va con un si La parte de la izquierda Va con el no Siempre completen bien Las figuras No dejen nada incompleto ¿Sí? Por ejemplo Una acción determinada Y que después Esa acción determinada La van a unir Esto está igual Explicado en el video anterior ¿Sí? Donde ya también habíamos Esta flecha la vamos a borrar Donde habíamos trabajado La parte de los condicionales Con el if ¿Sí? Siempre Recuerden cerrarlo De esta manera Y agregarle El texto Para indicar Qué camino es Este es el camino del si Lo copiamos Lo pegamos Y este será el camino del no ¿Sí? Bien Espero que haya quedado claro El uso de la estructura Según Cualquier inquietud Ya saben Me comentan en clase Y lo podemos seguir practicando Y trabajando Durante las sucesivas clases Bueno Muchas gracias Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!